buen día amigos de youtube en esta ocasión les traigo en este vídeo una solución a la falla de que no les prendan las luces de los faros de niebla de un nizantida sedán miren los faros de niebla son los que están en la fascia en esta parte de aquí y una de las soluciones es que chequen el fusible que es el encargado de proteger y hacer funcionar las luces de los faros de niebla que está localizado en el módulo de porta fusibles que está entre la batería y la salpicadera lo único que hacen es voltearlo de esta manera y se quita muy fácilmente solo tienen que hacer hacia atrás estas pestañitas en total son 42 aquí y 2 de este lado de este lado de aquí y lo voltean de esta manera una vez hecho esto se van a esta parte de aquí donde están estos fusibles de color azul que son de 15 amperes miren el encargado de hacer funcionar correctamente las luces de los faros de niebla es este de aquí que les estoy señalando está indicado y marcado con la letra f y el número 9 que significa fusible número 9 solamente lo quitan y checan si está quemado reemplacen lo es muy importante que lo reemplacen de la misma medida que son 15 amperes para que funcionen correctamente las luces de los faros de niebla de su tida esto sería todo amigos de youtube espero que les haya servido este vídeo por favor suscríbanse a mi canal y cualquier duda háganmela saber en los comentarios gracias